¡Tú corre, mijo! ¡Corre, oficial! ¡Oficial! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone. Yo soy Chad, continuamos esta serie de Little Nightmares 2. En un momento crucial, muchachos, quedamos ahí donde se aventaban todos esos sujetos. Todos se estaban arrojando al fondo de la ciudad, ahí aventándose todos los locochones, porque la televisión se los decía, ¿verdad? Había mensajes subliminales y decían, ¿qué onda? Entonces avanzamos un poquito nada más, un poquito, y vimos que estas agüitas meten unos toques, muchachos, pero impresionantes. Y aquí lo que tenemos que hacer es traer a la señora por acá. ¡Corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Toques, toques, toques, señora! ¡Toques, toques! Mira, nada más quedó rostizada ahí la doñita. Creo que ya no hace corriente, pero mejor no le probamos. ¿Para qué le jugamos al chido, muchachos? Mejor será que hagamos las cosas como deben de ser. Mira, hasta explotó esa madre. ¡Oh! O sea que... ¡Esa sobrecargué aquí la onda de la casa! ¡Oh, guayusei, muchachos, guayusei! Cuando tenemos que avanzar. Les decía que en el capítulo anterior quedamos como en algo decisivo, muchachos. Yo creo que esto ya se está acabando, ¿eh? ¡Oh! ¡Avanzo poquito y me pasa una desgracia, muchachos! ¡Polish! ¡Ah, sí tengo que caer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no se apague esa televisión porque si no... ¡Siento que se va a apagar, muchachos! ¡Siento que se va a apagar! ¡Ah, mira, aquí está, aquí está! ¡No hay problema! ¡Sigan viendo ahí! ¡Sigan viendo, muchachos! ¡No se preocupen! ¡Yo soy solo una sombra! ¡No pasa nada aquí! ¡Oh, oh! ¡Están sonando las chispitas! ¡Están sonando las chispirris! ¿Para dónde y cómo? Ok, ok. Supongo que tengo que hacer que esta onda deje de tirar eso. Esto es mío, ¿no va? Ok, mmm... Veamos, veamos. Esta cosa seguramente la tengo que llevar, ¿no? ¿Se puedo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Así puedo, muchachos! Esto solía ser un supersito, bueno, una especie de tienda o algo así. Ya nada más. ¡Chíngale, ya se me atoró! Lo que uno se va encontrando, muchachos, por aquí. Vámonos, a ver. Seguramente tenemos que aventarlo. A ver, ahí voy, ahí voy. Es que la onda darle vueltas es muy complicado. ¡Ay, ya! Vamos así, seguramente lo puedo empujar del otro lado también. A ver, a ver. Ok, ok. ¡No, pate! ¡Uy! ¡No me ando empujando a mí también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Empújalo! ¡Ahí va! ¡Y cayó! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Quédate ahí ya! ¡Párate, párate! ¡Eso! Es que hay toques por todos lados, muchachos. ¡Toques, toques! ¡Oh, oh! Y es la misma televisión la que anda causando todo este embrollo, muchachos. ¡Vámonos! ¡Uo! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por un momento pensé que me iba a cargar el payaso, muchachos. ¡Oh, oh! ¡Ah, ya vi! Ya vi, tenemos que regresar. Aquí debe de haber... Debe de haber alguien. Alguien a fuerza, muchachos. Ya se guardó el juego. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Nadie se mueva. No sean malos. Andamos bien tranquilos. Vamos empezando el episodio como para que se pongan tan locochones. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, está bien, está bien. Mis plegarias fueron escuchadas, muchachos. Lástima que aquí te... Aquí desperdicié mis plegarias, muchachos. ¡Oh, oh! A ver, espérate, pate. ¿Ya se apagó? ¿Por completo? ¿O me estás... Dice porque está brillando esa madre. A ver. Ok. Perfecto, venga. Entonces, vamos bien, vamos bien. Podemos pasar. Bueno, eso, eso, supongo, ¿verdad? ¿Qué tal si de repente esta madre se activa y valimos, pero para pura madre? Ok. Necesitamos este carnal. ¡Vámonos! Vamos a hacer el súper. Miércoles de plaza. Ah, no, es jueves. Es jueves, muchachos. No hay una oferta en jueves, ¿verdad? Bueno, ahí está, ahí está. Vámonos. ¡Párate, quédate! ¡Párate, hijo! ¡Párate ahí! ¡Párate! ¿Sí llegamos ahí? Creo que sí. Creo que sí, muchachos. ¡Ay, hijo de eso, mi hermano! Está muy loco, está muy loco. ¡Ay, güey, un muñequito ahí arriba! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, vientos, vientos! Colgado como Jordan, muchachos. ¡Oh! ¡Eso! Vámonos. ¿Y ahora para dónde? No me digas que tenemos que prender la tele... A ver si llego. Creo que la tenemos que prender. ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! No veo otra solución. ¡Ah, shit! Bueno, está bien, está bien. Creo que podemos hacerlo, muchachos. ¡Podemos hacerlo! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Con razón me dejaba prenderlo de nuevo. ¡Qué tramposos, qué tramposos, muchachos! Creo que me están haciendo que me confíe de aquí, de este lugar. Para que me madreen, ¿verdad? Para que salga un micho monstrillo y diga... ¿Qué pasó, chavo? ¿Dónde vas? ¡Hop! ¡Crendido! ¡Vámonos! Ahora vamos para ahí. ¡Oye, pero si toco... ¡Oh! ¡Oye, pero si toco a esa madre me voy a rostizar! ¿No? Porque yo llegué y alcancé el metal, pero... ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Shit! ¡No salté! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, güey! ¡Sí me tardé! ¡Ahí está, muchachos! Es que acomodar todo este desmadre estuvo pesado, ¿eh? ¡Vamos a ver a dónde nos lleva! ¡Chinga, sumar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Wow! ¡Oh, oh! Está muy oscuro aquí. Demasiado, diría yo. Creo que es a la ventana, ¿verdad? Sube, sube. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! Ya casi me regresaba por allá. ¡Súbete, mijo! ¡Ching! Les digo que de repente anda de buenas y de repente es como de que qué rayos. Ok, allá voy, allá voy. Súbete, eso. ¡Demonios! ¡Demonios, Gump! Salgamos, salgamos. ¡Uy, güey! ¡Oh, oh! Uno de ellos anda en la pendeja, pero la otra no. Estoy seguro que... ¡Ah, la madre! Voy a correr, ¿verdad? Ahí hay una tele, tengo que correr como pinche loco. Ok, ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos al demonio! ¡Uy, güey! No se rompa esa madre, que no se rompa esa madre. ¡Ay, cabrón! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tú empuja, mijo. Empuja. Empuja. Bueno, prende la tele, chinga esa madre. ¡Wey! ¿Y por dónde? ¡Oh, por Dios, muchachos! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Seguramente tengo que hacer que ellos rompan esta madre, ¿no? Porque está llena de vidrio. No puedo, este... No puedo hacer nada, muchachos. Ya vale la madre, ya vale la madre. Muchachos, buenas. Oigan. Buenas tardes. ¿Alguien sabe cómo hacer este pedo? Muchachos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ahí está su telecita! ¡Ahí está su telecita! ¡Ahí está su telecita! ¡Distráigense! Ahí está, señora, señora. Eso es todo. Eso, señor, también. Usted, éntrele. Éntrele, no hay problema. ¡Ah, su madre! Ah, entonces, teletransportación, muchachos. ¡Qué buena onda! ¡Ay! ¡Qué bueno que los que están ahí atrás andan medio en la pendeja, muchachos! Si no fuera así, ya estaría muerto. ¡Ay, hijos de su madre! ¡No, sí, los vi! ¡Los vi, los vi, los vi, los vi! ¡Los vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, no la rompas! ¡No seas cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ah! ¡Teles! ¿Dónde están los pinches teles? ¡Oh, shit! Oye, esos cabrones, para estar bien pinches ciegos... ¡Oh, corren muy rápido! ¡Oh, shit! ¡No las apagues! ¡No las apagues! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón, zapatitos! ¡No, güey! ¡Es que vean la tele! ¡No la empujen! ¡No sean de imbéciles! ¡También, chingada! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Métete, mijo! ¡Métete! ¡Yuuu! ¡Oh, la madre! Oigan, muchachos, ya sé lo que significa ser famoso. Así que te persigan, verte. Hasta me sudaron todos los sudables. Las manos las tengo, muchachos. Echas un río, chingada. ¡Un río! ¡Uf! Pero aquí ya se nota más tranqui. Más tranqui, tronco. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, ya vimos. Es obvio el paso, muchachos. Verte, ¿verdad? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, nerviosotes! ¿Quién está ahí? ¡Salga! ¡Oh, un hacha! ¡Oh, por Dios! Ya vi cómo tengo que acceder a ella. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Ven! ¡Qué tranza! ¿Te doy la mano? ¡Qué chingados! ¡Eso! ¡Vente, vente! ¡Lo estoy sacando! ¡Oh, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, no! ¡Seas cabrón! ¡Ven aquí! ¡Dame la manita! ¡Qué hijo de su madre! ¡Pinche mono! ¡Pinche profesor jirafales! ¡Vete al demonio! ¿Me tengo que largar? ¡No! 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 ¡No seas cabrón! ¡No, profesor jirafales! ¡Aléjese de mí! ¡No quiero una tacita de café! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, cabrón! ¡Llévatela! ¡No, no es cierto! ¡Tienes que correr! ¡Ay, güey! ¿Por qué estoy lento? ¿Por qué estoy lento? ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Ya me voy, señor! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ese güey sigue! ¡Ese güey sigue, muchachos! No creo que ahí se quede como bien tranquilo, ¿no? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre, muchachos! Ahí viene su mano. Ahí viene. Está arriba el cabrón. Está arriba. ¡Ah, sí! ¡Ah, pero a Wilford, muchachos! ¡A Wilford! ¡Si yo sé de esto, chingas! ¡Six me enseñó un chingo en este pedo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, señor! ¡No, señor jirafales! ¡Profesor, perdón! ¡No, no, no! Ahí está. Ahí está. Todo tranquilo. ¡Ah, su madre! ¡No veo nada, chingao! ¿Me va a capturar aquí? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ya se fue. Yo creo que ya es una sombra, muchachos. Ya no me va a molestar. Yo creo hasta mañana. Yo creo, ¿no? ¡Ay, hijo de su madre! Bueno, aquí ya se ve un poquito tranquilo. Aquí me hubiera echado una siesta. Algo así. Y ando bien pinche nervioso, cabrón. A correr, ¿verdad? A correr. ¡Ah, su madre! Venga. Aguado. Ahí viene este cabrón. Ahí viene este cabrón. Lo sé porque se parece, sí, a huevo. ¡No! ¡No, señor! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Soy solo un banquito poseído por Satan o algo así! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡No mames! ¡Ábrele, ábrele! ¡No seas, cabrón! ¡Ábrele, ábrele, 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 ábrele! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Echen paja, echen paja, echen paja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, shit! ¿Qué hace un pinche tren acá arriba? ¡No seas mamón! ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, su pinche madre! Aguanten, aguanten tantito. Déjame tomar aire. ¡Ay, güey! El oficial sujeto, digo, este muchacho del sombrero genial, está cansadito. Muchacho ya le ha tocado de todo. Le ha tocado madriza y media, muchachos. Es que... ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wup! Al siguiente tren. ¡Ah, seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Tú corre, mijo! ¡Corre, oficial! ¡Oficial! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Vengan, vengan! ¡Abronos! ¡Abronos! ¡Abronos rápido! ¡Tenemos un 33-12 de nuevo! ¡33-12 de nuevo! ¡Venga, los oficiales! ¡Venga, el apoyo! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ese güey atravesó todo! ¡Que se vaya al demonio! ¡Que se vaya al infierno! ¡Vientos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ese güey se teletransporta! ¡No tengas! ¡No, no, no! ¡Eee! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡Corre, corre, corre! ¡No seas! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Cierra puertas! ¡Cierra puertas! ¡Por qué no son automáticas! ¡Uuuh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Desengancha esta madre! ¡Desengancha la! ¡Bum! ¡Llágalo acá! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Se pasó de la güey! Si yo ya le había desenganchado el pinche tren cabrón Es un hijo de su madre este carnal muchachos Es un hijo de su madre Tengo que seguir corriendo Cada pinche segundo cuesta muchacho Cada segundo es importantísimo Mira nada más ahí me suelto Eso Hace rato y ahí ya estaba ¡No seas cabrón! Está diciendo que cada segundo cuesta Y te pinches Pones a revisar las maletas No seas huevón No seas huevón Lárgate ya Lárgate ¡Abra, sabrosa, 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 sabrosa ¡No, no, no, no! ¡Ay! Ahí está Ahí está Nos estamos yendo Nos estamos yendo Bye, señor Bye, profesor jirafales Maestro Longaniza Nos vemos ¡Ah, la madre! No sé qué hice Pero va Se ve feo Pero voy bien ¡Oh! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oye, qué pinche guamazo me llevé! ¡Ay, güey! Ya Estamos un poquito lejos Eso creo Eso creo, muchachos ¡Ay, la madre! Sí me saqué Yo creo que Me descalabré Me saqué el aire Ando todo pinche desgastadito Mira, nada más ando A ver Six Ayúdame, por favor Ayúdame Dime hacia dónde ir Y con qué ¡Ah! Me duele mi costillita Mira, vean mi costillita ¡Ah! Oficial herido Oficial herido Manden refuerzos Manden otra Otra unidad ¿Por aquí? Oye, estás caminando por los rieles ¡Qué bonito! Pero te golpearon Alguien te llevó al demonio No lo sé Sube Sube, muchachos Sube ¡Ah, rayos! Ya no puedo correr Ya no puedo correr Espero que Ahorita me encuentre algo No sé Que me aliviane Porque esto va a estar horrible ¿Dónde vas? Fantasmita De Six Versión de WandaVision De Six Tenemos que subir Perfecto ¿Qué se me hace? Que ya estoy en la antena ¿Eh? Recorrí un chingo De De Ahí de lugares Con el tren Que quién sabe Por qué chingados Había un tren Ahí arriba Pero recorrí bastante ¿No? Bueno, eso creo Eso creo Tenemos que averiguarlo Pero siento Por lo que estamos subiendo Siento que ya estamos En ese lugar, muchachos Aquí lo malo Es que vengo disminuido Muchachos Vengo bastante Madreadón Ustedes vieron Mis costillitas duelen Vertebra ¿Qué es esto? ¡Oh! Ahí está Tengo que ir hacia allá ¡Oh! Vayamos Vayamos Pues ¿Por qué no? ¡Ay! Mis piernitas Mi costillita Mi caderita Todo me duele Todo me duele Venga Vámonos ¿Quién está? ¡Oh! La madre Va a ser un duelo parejo ¡Qué chingados! ¡No! Ya no puedo pelear Señor ¿Qué no ve? Que estoy todo madreado Estoy muy madreado Mira, me quité Hasta mi sombrerito De oficial Porque la verdad Es respeto Antes de carnal Respeto Ya sé que me va a cargar El payaso O no sé La verdad Pero ahí va mi sombrerito Oye Ey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ándale cabrón! ¡Ándale! ¡Ándale hijo de tu madre! ¡Aléjate! ¡Tómala! ¡Kamehamehamehameha perro ¡Kamehameha! No sé cómo lo hice Pero espero repetirlo Porque no quiero que se acerque el profesor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás perro! ¡Ahí estás! ¿Dónde está? Se está moviendo el cabrón Se está moviendo Tengo que atinarle ¡Ay wey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Otro! ¡Otro chingado! Eso estuvo bueno Eso estuvo poderoso ¡Venga! ¡Todavía tenemos uno más mijo! ¡Todavía tenemos uno más! ¡Venga! ¿Para dónde? ¡Órale! ¡Órale don! ¡Órale don! ¡Calme! ¡Calme su desmadre! ¡Calme su desmadre! ¿Qué me quiere agarrar? ¿Qué me quiere toquetear? ¡Aguas! 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 ¡Órale perro! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡El último! ¡El último! ¡Ah! ¡Siempre son tres! ¡Siempre son tres! ¡Oh! ¡Shitballs! Estamos tirando toda esta ciudad Toda esta asquerosa ciudad Podemos hacerlo muchachos Podemos hacerlo Ya no te levantes Ya no te levantes Que saco el pinche ultra instinto Y te desmadro Así que aguado Este duelo se está poniendo bueno Pero se está deshaciendo ¡No se siente bien señor Stark! ¡No se siente bien! Está bien madreado Mira Pero se va a poner de pie el cabrón ¡Uuuu! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Gracias a mi poder chingado! ¿Pero por qué todo se está moviendo? ¿Y por qué esas luces parecen ojitos? ¿Eh? ¡Mira! ¡Mira! Estoy como en Mortal Kombat muchachos Así todo mareadito ¡Vámonos! Hay que detener toda esta onda ¡Venga! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Estoy doblando esta madre! ¡Qué chingados! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! 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 ¡No se que estoy haciendo! ¡Pero lo estoy haciendo bien seguramente! ¡Mira mi gorrito! ¡Sigue ahí! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso demonios! Abrimos la ciudad muchachos Creo que acercamos la torre ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira nada más! ¡Nos ahorró caminar! ¡Oh! ¡Shit! ¡Qué aventura! ¡Uh! ¿Otra vez Wandavision? ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Quiero mi sombrerito! ¿No puedo? ¡Ay! Ya no puedo ser el oficial muchachos ¡Renuncí a la fuerza! Así que voy a ir Como civil Voy a irme de este lado ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Y qué nos esperará de este lado? ¡No lo sabemos! ¡Ay qué! Solo nos queda imaginar muchachos ¡Oh! ¡Esperar! ¡Esperar a que salga! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No me cierren por favor! ¡Ay! 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 La puerta ¡Guau! Es la puerta que veíamos en la televisión Vamos a meterle pata Vamos a meterle pata muchachos ¿Por qué me quitaron mi gorrito? Si mi gorrito era lo mejor de la vida Pero bueno muchachos Me sentía un poquito más seguro con mi gorrito ¡Ah mira! Se abrió solito ¿Quién está aquí? ¡Buenas! ¿Por qué está vibrando todo? ¿Por qué está volando todo? Mejor dicho ¡Guau! 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 ¡Qué impresionante! Tengo que subir ¡Allá vamos! Ahí está la puerta con el ojito ¡No! ¡Qué pedo! ¡Quería subir! Ok Ah bueno entonces de este lado ¡Allá voy! ¡Métete güey! Ahí está ¡Wow! Teletransportation ¿Por qué me cerraron la puerta de enfrente? ¡Qué pinches feos! ¡Qué mala onda! ¡Mira el pinche sillón ahí dando vueltas! ¡Qué buena onda! ¡Se ve bonito! ¡Se ve bonito! ¡Se ve coqueto! ¿Para qué les digo que no? ¡No me cierren! ¡No me cierren! ¡Eso! ¡Uy güey! Verte ve aquí ya no suena bonito ¡Aquí ya no suena bonito! Bueno hay que darle A mal paso darle prisa demonios ¡Ah caray! ¡Ah qué cabrón! Esta es la típica Que se repite como pinches locos Entonces A ver ¡Wop! ¡Again! ¡Oh! ¡Diablos! ¿Y ahora? ¡Diablos! ¡Tengo que cerrar la puerta! Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Empújale mijo! ¡Mijo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Espérate Espérate Cierra la puerta Cierra la puerta ¡Empújale! ¿Por qué no empujas cabrón? Es que ya está debilucho muchachos Ya está debilucho Ya no le puedo dar ¡Oh cabrón! Está bien pesada esta madre muchachos Me está costando trabajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya la estoy cerrando La estoy cerrando Venga 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 Está bien pesada esta madre ¡Empújale mijo! ¡Empújale! ¡No, no, no! Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante cabrón O puedes jalarla Porque no Ya vi que no se te da Empujar la chingada puerta ¿Quién iba a decir Que mi peor rival Hasta ahorita Sería empujar la puerta muchachos? ¿Qué rayos no? Ahí voy 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 Ahora pa' acá Ahora pa' acá Pa' acá No No Ey Es que cabrón ¿Por qué? Ah la madre No pa' no pa' no pa' A ver hay que adelantarle esto Porque qué pinche vergüenza Andar este Dando pena con esto muchachos Andar cerrando una puerta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ciérrale cabrón No, no Es que No la No la Empújala Empuja Empuja Chingao Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Yes 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 No, pero a ti De ti Cierra No tendrán Tal vez la estoy calavaciendo Y no sé qué chingas tenga que ver Una con otra muchachos Pero ¡Miren! ¿Qué rayos? ¿Eh? Ahí está Entonces si era así muchachos Si era así Ay, hijo de su madre Tengo que elegir Ah, qué cabrones ¿Cuál elegirían ustedes muchachos? Una donde está muy chiquita Muy angosta Una que está Doblada como el demonio Y otra que creo está Abierta de par en par Yo creo que vamos a la delgada muchachos Vamos a ver qué rayos Bueno, esta chica es su madre Somos hombres o payasos Oh, caray Aja la baraja ¡Ay, güey! Elegimos bien Elegimos mal ¿Qué? O sea, esa torre Era un desmadre, muchachos ¡Oh, diablos! No, no hay nada que hacer arriba ¡Otra vez! Déjame empujar esta puerta ahora No vais a regresar a la otra, cabrón Porque va a estar bien lamentable Vamos, vamos, vamos Abre, abre, abre Ahora sí, de este lado ¿Qué el demonio? A ver, ahora de este ¡Ahora! ¿Y ahora qué? ¡Ay, cabrón! Ok Sigo subiendo Eso es bueno Eso es bueno, muchachos Seguiremos informando Porque tenemos muchas puertas que pasar ¿No? ¡Ah, su madre! A ver A ver, veamos Veamos ¡Ok, ok! Aquí no era Ahí no era Perdón, muchachos No vi que no había suelo Andaba muy entretenido Viéndolo de arriba Que no había suelo Ok, mira Ya está Ahora vamos a este lado ¡Shit! Entonces del otro Ahí está Ahora para acá ¡Demonios! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, muchachos ¿Vieron eso? Me hicieron como Güey, creo que en esa no me conviene ¿No? A ver ¿Ya vieron? ¡Oh, mi Dios, muchachos! Esto es horrible ¡Horrible! ¿En cuál no me he metido, demonios? En esta Y acá ¡Shitballs! Esto está imposible ¿Por qué? La única diferencia que encuentras Cuando entro en esta Es donde suena la musiquita Y después, a ver No suena la musiquita, muchachos Me quedé callado por si las moscas Pero no, no suena ni madres Otra vez, muchachos Ni pecs Un checorte en lo que Deducimos ¿Qué rayos? Con esto, ¿no? ¡Ah! ¡Rayos! Ahí les dejo Cómo se hizo, muchachos Tenía que escuchar la musiquita La cancioncilla Y ahí ¡Verte! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Está así, muchachos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué chingas me voy a encontrar arriba? ¡Hala! ¡Uy! Yo pensé que ya me estaban atacando Desde el principio ¿Qué me voy a encontrar por aquí, muchachos? Ahí hay juguetitos Pero ya se escucha algo tenebroso, muchachos Se escucha algo feo Vamos a ver ¡Ah, la madre! ¡Chingo de juguetes! ¡Ah! ¡No mami! ¿Qué es eso? ¡No seas mamón! ¿Es una zigzota? ¡Oh, qué chingados! ¡No mami! ¿Qué es eso? ¡No mami! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Vértebra! ¿O es el sujeto ese largo que se robó el impermeable de Six? ¿O es Six y me va a matar? ¡Holi! ¡Hola! No sé si te acuerdas de mí Soy el chico del sombrero Genial Lástima Que ya no tengo sombrero ¿Verdad? ¡Pero yo te conocía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Buenas! ¡Hey! ¡Hey! No es bueno Es que si eres la misma ¿Verdad? ¡Oye! 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 Yo te conocía Bueno, tú me conocías ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Hola! ¿Te acuerdas? ¡Soy yo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! Ahorita vengo, eh Cuidado No te preocupes Estamos bien Todo bien Escucha la musiquita No seas mamón Que le tengo que hacer algo No seas cabrón ¡No! ¡No quiero hacerlo! ¿No puedo vivir con ella tranquilamente? No seas mamón Que tengo que... ¡Ah! ¡La madre! ¡Perdóname! Esto me va a doler más a mí que a ti Estoy seguro que quieren que haga esto No soy yo Es el juego Quien me está pidiendo esto Es el juego Quien me pide ¡Esto! ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Su madre! O sea, era como... ¡Oh, oh! ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, no! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡Me lo pidió el juego! ¡Me lo pidió el juego! ¡Te lo jurito! ¡Te lo jurito! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Ay, güey! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Ay! ¡No se sirve para acá! ¡Creo que se sirve para acá! ¡Ay, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Me alcanzó a matar con su último golpe! ¡No seas mamón! ¡Yo no había sido! ¡Yo no había sido! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro, jurito! ¡Ay, güey! ¡No sean mamones! ¡No sean mamones! ¿Y por qué ella? ¡Por qué tenía que ser ella, muchachos! ¡Es que no pudo ser otra cosa! ¡Aceptaría cualquier cosa! ¡Menos ella, muchachos! ¿Qué hizo? ¡Ella su único pecado fue amar, muchachos! ¡No! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, creo que sí me vio! ¡Creo que sí me vio! ¡Ah, su madre! Estoy... No estoy seguro si es ella, muchachos. Pero si es ella, no me voy a valer, madre. Pero más rápido que nada. ¡No! ¡No hay nada sospechoso en esta mesa! ¡No te preocupes! Esta mesa es totalmente... ¡Inofensiva! ¡Ah, su madre, muchachos! Tengo que irme por donde ella se fue. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Y me estoy arrepintiendo de lo que hice, muchachos! ¡Vierte, vaya! ¡Aquí tengo que... ¡Hijos de su madre! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Agarré vuelito, cabrón! ¡Agarré vuelito! ¡No, no! ¡Ya me voy! ¡No te preocupes! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Solamente soy yo, Johnny! ¡Johnny destruye puertas! ¡Eso! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Otra vez le tengo que madrear su cosita esa! Bueno, su... Su... Máquina de... De música, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que me puedo ir sin problema. ¡No! Doy vueltas, mira. ¡Yuhu! ¡Yepity yuhu! ¡Ah, shit! Bueno, vamos a llamarle. A ver... ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No seas cabrón! ¡Les digo que son bien...! ¡No! ¡Vio mi malévolo plan! ¡Vio mis negras y asquerosas... ...intenciones, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Le llamamos! ¡Nos metemos acá! Y mientras vemos qué tranza, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ahí está su mano! ¡Ah, sí! ¡Ahí está de su mano! ¡Entonces, cómo le hacemos! ¡Está cieguita la... ...la Six! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Lo hice muy rápido, acaso? ¿Qué está pasando, muchachos? ¡Están jugando con mi cerebro! ¡Qué rayos! ¡Oh, mi Dios! Esto no se... Es que nada se ve bien, muchachos. No sé qué está pasando. ¡Muchachos! ¡Izquierda, derecha, izquierda! Ya les dije que izquierda es lo mejor de la vida, muchachos. Imagínense que así nos hicieran elegir un final. ¡Oh, mi Dios! ¿Tengo que hacer esto? Bueno, pues, ya estamos aquí, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Rompamos esta cosa! ¡No sé para qué! ¡Ay, güey! ¡He vuelto! Ok, ok, a ver, espérate. Vamos a analizar el lugar. Aquí no puedo saltar. Tengo que ser de este lado, muchachos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Gritamos! ¡Zipri J! Y vamos corriendo. Ahí está. ¡Eso, eso, eso! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Oh! ¡Regresó de sus cenizas! ¡Qué buena onda! Se rifó. Se rifó como las grandes, ¿eh? Se rifó. ¡Oh, por Dios, está complicado! A ver, grito. ¡Gritamos! 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 ¿No? Y entonces, voy a salir de ese lado. ¡Gritamos! Ya voy corriendo como loco. Ya voy llegando. ¡Eso! No sé por qué me alegra hacer esto. ¡Me duele! ¡Me duele realmente! ¡Atacar a Six de esa manera! ¿Ese Six? ¿Soy yo? Ah, no, soy yo. Soy yo, soy yo, muchachos. Yo pensé que ya me estaba entrando acá el demonio o algo así porque se ponía la... De esta rojita. Ahora de este lado, supongo. ¿Por qué? ¡Vírtela! Me está dando un chingo de frío, muchachos. No les miento. Esto es infinito, ¿verdad? No, no, no. Ahí está, les dije. ¡Qué bueno que fuimos a la izquierda la primera vez, muchachos! Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que esto ya huele a que se está acabando, muchachos. Ok, ya regresamos. Ahora es de este lado el desmadre, ¿no? Y el... ¡Eh! Y el hacha. Y... Y... Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. A ver. Si me ve ahí, ¿me va a matar? No, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! 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 ¡Hijo de su madre! Ahora el chiste es recuperar a esa madre. Yo creo que le tengo que llamar para poder saltar por... ¡Yepetillé! Ahora agarra a esta madre y huye, 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 huye. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah! 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 ¡Berta! Ya vi, ya vi cómo, ya vi cómo. Vámonos, vámonos. Ahora... De este lado. ¡Yepetillé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! Ya, seguramente ya se encabronó, o sea, no puede no enojarse por lo que estoy haciendo, muchachos. ¿Ven? ¡Oh, diablos! Estoy dentro de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Diablos! ¿Qué, qué? O sea, resulta que... Bueno, si es Six, se los dije. Six, no seas malita. Ya no quiero hacer esto más difícil. No sé por qué tengo que matarte. Pero no quiero hacerlo. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Jurito. ¡No! ¿Por qué le estás haciendo esto? Si yo solía ser el muchacho cool del sombrero. ¿Por qué le estoy haciendo esto, muchachos? ¿Por qué? Déjame. ¡Duele mucho! Vivimos grandes aventuras juntos. ¡Ahí está! Ah, o sea, lo estaba liberando. O sea, esa madre ola era como que lo más... Six, ahí estás. Te pusiste bien, pinche. Diabólica. Soy yo. Soy yo, pero ya no traigo sombrero. Soy el muchacho del sombrero genial, pero ya no tengo sombrero. Tal vez por eso no me reconoces. ¡No! No seas cabrón. ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ay, güey! ¿Es para allá? ¡Espérame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta madre! ¡Hay ojos! ¡Hay cosas! ¡Ven, déjame! Yo me iba a meter ahí. ¡Oh, shit! O sea, estamos la última, ¿no? La última y nos vamos. Dice, vamos a seguir corriendo para que pongas en práctica ahí las piernitas al full. ¡Uy, güey! No me maten aquí. ¿Qué no me maten aquí, muchachos? ¡Demonios! Sería bien. ¡Desesperate! ¡Hay un chingo de ojos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué puerco asqueroso! ¡Eso no la vi venir! ¿No viste eso venir? ¡Ay, güey! ¡Ay, je, je! ¿Por qué me hacen correr hasta las últimas instancias, muchachos? ¡Qué pinche asco! ¡Son los gandallas! ¡Son los gandallas! ¡Ustedes! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, ya vi que ahí no me tengo que poner en la pinche puerta porque me desmadras! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, güey! ¡Lo voy a lograr! ¡Ay, lo logré! ¡Estuve tocando esa porquería! ¡Qué pinche asco! ¡Oh, no! ¡Pérate, espérate! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube! ¡Oh, no, no, no seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ay, pensé que me iba a quedar ahí! ¡Ah, huye! ¡Huye! ¡No seas cabrón! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Estaba sufriendo. Pensé que no le iba a contar. ¡No! ¡No, Six! ¡Sex! ¡Sex, tuve que hacerlo! ¡Sex, tuve que hacerlo! ¡No me sueltes! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hija de su madre? Lo había hecho, te lo expliqué. Lo hice para salvarte. ¡Oh! ¡Su madre! ¡Ah! ¡Me quedé sin palabras, muchachos! ¡Ahora voy a resurgir como un pinche monstruo bien asqueroso y perseguir a Six Forever! ¡La venganza, muchachos! ¡La venganza se sirve en un plato frío! No sé qué pasó. ¡Ah, ahí estoy! ¡Oh, diablos! Esa Six se pasó de rosa. Mira, no estoy herido. No estoy herido físicamente. Estoy herido emocionalmente, muchachos. Me duele. Me duele mi corazoncito. Es más, toda esa madre que está alrededor puede que sea mi corazón, muchachos. Está todo madreado. Está lleno de odio. Lleno de rencor también. Lleno de colesterol también podría ser. Pero más odio, muchachos. Bueno, no sé. No sé, la verdad. Estoy dividido, muchachos. Ustedes vieron lo que le hicimos a Six, ¿no? ¡Ay, cabrón! Ok, a ver. ¡Buenas! Aquí se alumbró algo. Aquí se alumbró algo. ¡Ah! ¡Sillita! Pues súbete. Ok. ¿Qué es esto? ¡Oh, diablos! No me digas que va a pasar lo que yo dije que iba a pasar, que iba a regresar como un monstruo asqueroso. ¿Soy el dueño de aquí, acaso? ¿Ya soy su nuevo presidente o algo así? Así como, no, no quiero, no quiero, no quiero convertirme, pero tendría que hacerlo. ¡Tendría que hacerlo! ¡No! ¿Eh? ¿Eh? Todo fue un sueño, muchachos. Todo fue un sueño. ¡Ay, cabrón! No vuelvo a cenar pesado. Imagínate todo lo que me provocó. ¡Oh, diablos! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Ok. Me bajo. Deprimido, se los dije. Ando mal, muchachos. Ando mal. Sentadito ahí. Encerrado. Yo creo que ahora estoy encerrado. Eso es lo que pasa, muchachos. ¡Diablos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Sigo creciendo. No, o sea, soy como un reemplazo. ¡Oh! Mira, qué chistoso. La silla crece conmigo también. Qué buena onda. Yo quiero una de esas sillas, ¿no? Vértebra, muchachos. Vértebra de perro. Oh, ya estoy grandecito. Y acuérdense que soy fan de los sombreros. Así que seguramente voy a encontrar uno. ¿Y entonces? ¿Esto es un ciclo sin fin o algo así? ¡Oh, diablos! ¡Qué rayos! ¿Dónde está mi sombrero de oficial? Ya soy inoficial grande. Ya puedo ser todo lo que yo quisiera, muchachos. Depende del sombrero que tengas lo que voy a ser. ¡Oh! ¡Se los dije, demonios! Les digo, es un maldito ciclo o algo así. ¡Oh, diablos! ¡Oh! O buscaré venganza, tal vez. ¡Oh, my goodness! Lo que hemos vivido en este momento. Viví más emociones que en toda mi vida. Muchachos, solo en estos minutos. ¿Qué rayos? ¡Uh! Estaré esperando bajo esa puerta de nuevo. A que alguien abra y me haga libre. ¡Oh, mi Dios! Esto es lo más... ¡Ay! Es que me dejó sorprendido, muchachos. ¡Mira nada más! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Nos veremos en un ratón vaquero! ¡Oh! ¡Shakalaka! ¿Y ahora sí? ¿Entonces su poder se lo manda a un morrillo ahí para que lo vuelva a encontrar? ¿O qué rayos? Pero no creo que cuenten cada vez con la traición de Six, ¿no? O sea, simplemente es un reemplazo. Y volveremos a controlar mentes, yo creo. ¡Oh, diablos! ¡Qué buena historia, muchachos! Realmente me sorprendió. No sabía qué esperar de este juego, muchachos. Yo veía que íbamos avanzando y yo pensé que íbamos a terminar con una explosión. Y partes de cuerpos y ojos dando vueltas por todos lados y de repente me salen con este twist. ¡Wow! ¡Loquísimo, muchachos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Según esto, todavía por ahí hay una escenilla post-crédito, muchachos. Bueno, al menos en el juego pasado así es, pero el hecho de que hagan eso, pues te incita a esperarlo en el siguiente juego, ¿no, muchachos? Pero bueno, mientras tanto, muchachos, lo conseguimos. Muy buen juego. La historia está locochona. Yo me meo cada vez que juego estos malditos, estos malditos juegos, muchachos. Pero bueno, es la emoción es tener esas pinches nervios ahí por todos pinches lados, muchachos. Así es que, muchachos, lo conseguimos. Muy buen juego. Yo creo que un 9 de 10, muchachos. Yo creo que está muy genial, muy bien diseñado. Por ahí escuché que ya no iban a continuar la historia, al menos los creadores originales, que va a seguir ahí ya por cuestiones de generar dinero, muchachos, por la marca, por el estudio que ya adquirió los derechos y esas madres. Pero bueno, ya veremos qué pasa después con esta onda. Es muy bueno, muy buenos juegos. Yo creo que tendrían para el siguiente juego que mejorar un poquito lo que tiene que ser esto del modo de juego para que no sea lo mismo, ¿no? Porque el 1 y el 2 se parecen bastante. Pero bueno, muchachos, ya vendrá ese momento en el que veamos y probemos otro juego de esos. Pero mientras tanto, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días estrenamos otra serie, muchachos, porque esta se puso buenísima. Muchas gracias por apoyar este canal. Muchas gracias por ver estos videítos. Si los compartes, ¿qué mejor? Me ayudaría mucho. Y, por cierto, se vendrán nuevas sorpresas en el canal. Así que yo me despido, muchachos. Muchas gracias por ver. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Bye.